Hola Capricornio, en la salud trázate un régimen de alimentación que no sea tan estricto, sino más bien lógico y divertido. Existe cierta tendencia a ingerir todo lo que nos pongan en la mesa, lo cual podría causar aumento de peso y eso a ti no te conviene. En el aspecto económico laboral, si estás desempleada, haz gestiones estos días. Tu carisma personal está muy elevado, también es excelente para todas las amas de casa. Hay cambios buenos en tu vida laboral, tal vez una promoción o algún traslado. Y en el aspecto emocional, se acentúan ciertas pasiones intensas dentro de tu intimidad. Aprenderás de tus experiencias pasadas, los deseos posesivos y los celos no dan resultados. Y eso lo sabes por experiencia propia, Capricornio. Hasta mañana.